Entendido. Jimin está gastando una gran broma de April Fool a sus compañeros de banda de BTS y sus fanáticos al tomar el control de su cuenta de Twitter, literalmente. Más de 45 millones de personas siguen a BTS en Twitter, pero la cuenta ahora pertenece solo a Jimin y Jimin. Jimin cambió el ícono y el banner del grupo a imágenes de él, siendo el primero de él cuando era un bebé, y también cambió su cuenta de Twitter a su nombre, Jimin Park. No sé cómo volver a cambiarlo a su estado original, tuiteó en coreano. No lo sé de todos modos. Pero Jimin no había terminado. Pero, extendió su broma a Instagram y fingió ser Bang Si Hyuk, el fundador de su sello, Big Hit Music. Tal como lo hizo en Twitter, Jimin cambió su imagen de perfil a la de Si Hyuk y actualizó su biografía a padre de BTS en coreano. A última hora de la mañana del viernes, ninguno de los perfiles había vuelto a la normalidad. Copyright Derecho de Autor 2022 ABC Audio. Todos los derechos reservados.